Música Mari, tú picaste muy bien ese ají. Ah, será mejor que te trates de poner en bien conmigo. Y yo piqué también mi cebolla, que se parece, mira. Ok, pero acuérdate que todo lo que hemos hecho, primero tenemos una papita hirviendo para hacer un simple puré de papas. Y entonces picamos media taza de ají. Sí, muy bien picada. Y también media taza de cebolla roja, muy bien picada. Y ahora yo te voy a dar a ti los hongos portobelos. No tiene que ser, después que tú lo piques en la honjita, pícalo como si fuera pedacito también, o sea, como que no sea un hongo grande. Ok, media taza también. Y yo voy a ir picando la media taza de cebolla blanca. A mí siempre me toca la cebolla. Bueno, Hortencia. Tú sabes que yo no soy buena picadora. A mí no, me dijiste en dadito, porque es que esto se consume bastante. Sí, 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 pero yo lo quiero, como si fuera la ají, cuando tú empezaste a hacerlo mal. Yo no lo hice mal. Bueno, yo lo que no sabía de qué tamaño tú lo querías. O sea, uno tiene que ver la cosa de dos maneras. Podría estar mejor. Mari, entonces cuéntame más, porque este tema de los cursillos es importante. Bueno, vuelvo y te digo, aparte de todo eso de hacer los cursillos de cristiandad, nosotros tenemos lo que ya te dije, que es reunión de reuniones a donde van todos los cursillitas. La casa de dirigentes, la escuela de dirigentes también. La escuela de dirigentes, que es donde nosotros, los que somos cursillitas, nos formamos para seguir haciendo cursillos, que eso también es todos los lunes. ¿Y es ininterrumpido? Ininterrumpido. No, lo que es ininterrumpido es las ultrellas y la revista Palanca. Ah, ok. Nosotros cogemos al año como dirigente, pues, un mes y medio de vacaciones. Menos yo, que soy ultrella. Sí. Media taza nada más. Media taza. Uy, otra vez me sobra. Bueno, sigue guardando pedacitos. Oh, Dios mío. Y vuelvo y te digo, o sea, las ultrellas las tenemos los primeros miércoles de cada mes. Sí. Siempre con temas innovadores, interesantes, porque nosotros estamos siempre al frente de la iglesia. Ajá. Y luego tenemos la revista Palanca, que como tú acabas de decir, está excelente. No solamente en la publicación, sino en los articulistas. O sea, hemos integrado una serie de personas valiosas que nos escriben todos los meses y nosotros la difundimos gratuitamente. Muy bien. Y los lunes, junto con la escuela de dirigentes, también está la escuela de formación, que no hay que ser cursillitas. O sea, formamos gratuitamente todo el que tenga sed de conocer al Señor. O sea, que puede ir cualquiera. Cualquiera, abierta a todo el público. Y eso te iba yo a preguntar. Por ejemplo, todavía, imagínate, no se acabará de personas que necesiten hacer un cursillo de cristiandad. ¿Cómo pueden acercarse al cursillo de cristiandad? Y los cursillos de cristiandad son movimientos sacramentales. O sea, hay movimientos a donde no importa que tú estés divorciado y vuelto a casar. El movimiento del cursillo de cristiandad es... Para personas que puedan recibir los sacramentos. Porque nosotros nos basamos, somos cristocéntricos. Nosotros nos basamos en la eucaristía. Entonces, sería muy injusto, tú me entiendes, que tú hagas el cursillo, te entusiasme totalmente y no puedas participar de todas nuestras actividades. Pero nuestra iglesia ofrece para todo tipo de situación, movimientos y formas de acercarse al Señor. Sí, o sea, que no lo vean como algo discriminatorio. No, 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 no es discriminatorio. Para nada, para nada. Porque ahora el Papa está abriendo la puerta. Y eso va a venir, y eso va a venir. Entonces, realmente... Porque yo no consigo que nadie se quede fuera. Nadie se... Pues que la misericordia y el amor de Dios está por arriba de todos nuestros pecados. Sí. Esa escuela de formación funciona paralelamente, ahí en la Casa San Pablo, los lunes de 7 a 9, y en la zona oriental, en San José de Obrero, los jueves. Ok. O sea, que no tenemos excusa para no formarnos. Mira, picamos el hongo portobelo, media taza. También tenemos media taza de cebolla roja, media taza de cebolla blanca y media taza de ají. Muy bien picados los ajíes. Y está escondido, pero está ahí. Muy bien picadito. Entonces, ahora le voy a poner dos dientes de ajo también. Mira, aquí hay uno y voy a poner otro más. Dos dientes de ajo. Y, Hortesia, ¿tú hiciste el cursillo? Tú sabes que es increíble que no. Ah, pero yo te voy a llevar una ficha. Bueno, quién sabe si me hace falta. ¿Cómo que quién sabe? Mira... Por honor a tu invitada. Tú no puedes decir eso. Bueno. Yo te voy a asegurar que tú vas a tener tres días de un estado maravilloso. Yo te voy a decir, todo está previsto. Todo está previsto. Para el Señor, o sea, de verdad. Yo hice mi retiro de evangelización, eso sí. También hice, o sea, me formé como carmelita. Exacto. Me formé como carmelita y hice la teología en el Instituto de Espiritualidad. Espiritualidad, sí. O sea, que yo estoy medianamente formadita. Pero no he tenido la experiencia del cursillo de... Tú sabes que el movimiento lo que va a hacer es simplemente como nosotros decimos... ¿Cómo hizo Emaús? Emaús se puede hacer. Es más o menos todo lo mismo. Lo importante es que nos mantiene los colores vivos. Ahora, ahora, yo también soy una persona comprometida. Quizás, quizás... Ese es el mayor fin. O sea, nosotros tenemos que servir a la iglesia. Sí. Como laicos comprometidos. O sea, yo soy, yo soy carmelita descalza seglar. O sea, yo, yo, en el, en lo que es el mundo yo vivo, pero llevo esa espiritualidad. Pero yo creo que nada, nada está de más. Y ahora dime, porque a mí nada más me está dando el vapor aquí de las papas. Bueno, ya, ya, ya. Ya yo tengo el cutie limpio. Ok. Entonces, mira, las papas están hirviendo. ¿Cómo estarán? Métele un cuchillito a ver si... Yo tengo el mío. Ok. No, todavía le falta. Escusé moi, ¿eh? Escusé moi, escusé moi. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el salmón. Aquí tenemos los dos pedazos de salmón. Fíjate, Mari. Con su carne, con su piel. Que tienen piel. Sí. Y, entonces, yo lo que necesito ahora es engrasar un poco con aceite de olivo el fondo de un Pyrex 9x13. Déjame ver si yo tengo una brochita aquí. Yo creo que sí. Mira, dale una brochadita por aquí. Entonces... Que no me comparen con Mayra, que yo lo voy a prácticamente pintar, preciosamente pintado. Sí. Entonces, mira, en el salmón, fíjate, en la parte más gruesa, yo le voy a hacer tres abierticos. ¿Tú ven? Sanguitas. Sí. Una, dos y tres. Y voy a coger como si fuera un pegotico de mantequilla. Yo creo que esto es mucho. Y lo voy a meter aquí uno. Aquí otro. Y otro más. Mira aquí. Y tu amiga, comadre. Ay, mi comadrita comascuana, Maribel, que ha venido otras veces al programa. Sí que ella ha venido aquí. Va a realmente a morirse de envidia al saber que yo estoy aquí sustituyendo a Mayra. Yo creo que ella va a llorar en Facebook. Yo creo que... Ella va a llorar en Facebook, ¿verdad que sí? Deja que lo publiquemos. Deja que lo publiquemos. Mira, aquí está. Eso, los medios de comunicación han sido eficaces para... Nosotros estamos alante, alante, igual que el Papa. Eso te iba yo a decir. O sea, alante, alante. Nosotros estamos en Twitter, en Facebook. Nosotros tenemos nuestra página ORG. Nosotros subimos las urtrellas a YouTube. Mira, le voy a poner sal y le voy a poner... Pimienta. Ay, pimienta. Le voy a poner sal y le voy a poner pimienta. Sal pimentar, se dice eso. Sí, le voy a poner... Tengo que chequear bien. Y voy a poner panko de manera... Explica la diferencia de lo que es el panko con respecto a la harina. Bueno, la harina es... Esto es pan. Sí. Esto es pan. Y hace un crust, o sea, como se llama una cubierta, mucho más crujiente. Exacto. El panko. ¿Yo puedo usar pan normal? Si yo tengo pan... Sí, tú puedes usar lo que tú quieras. Panko, yo agarro... Lo que tienes es que tostarlo, porque fíjate que la textura del panko es bien trostadita. Sí. Que da la... Lo que tú más fácil puedes utilizar es tal vez alguna galletita. O galleta. Galleta de soda. Ahora, fíjate... Es una textura, eso sí, un poquito más... Más gruesa y más crujiente. Ahora, lo que yo te digo a ti, a Alex, es, o sea, que uno puede poner lo que uno quiere y lo que uno pueda, y puede inventar todo lo que quiera, pero el resultado es parecido. No, tú no vas a tener el resultado que yo te estoy dando aquí, con el panko. Pero, si Mayra estuviera aquí y me dice... Yo, mira, Alex, yo lo que haría es, simple y llanamente, si tú tienes tu pan de agua, mételo en el horno, tuéstalo bien. Y cuando esté bien trostadito, desmorónalo con la mano. Mira. Que no hace mucha diferencia. Entonces, cojo que me quede bien cubiertico, ¿tú ves? Y lo voy a poner uno ahí. Y voy a poner... En el Pyrex, muy bien engrasado por María Isabel. En el Pyrex, muy bien engrasado por María Isabel. Entonces, ahora voy a coger y voy a quitar eso de ahí. Y voy a coger esto que están aquí, los vegetales. Mira. Sazónalo, muévelo con una cuchara. Entonces, vamos a sazonarlo con una cucharadita de jengibre en polvo. Uy, ese jengibre le va a dar... ¿Tú me puedes decir con qué yo lo voy a sazonar? Míralo aquí. Yo te lo digo inmediatamente. O sea, mira. Con una cucharadita de jengibre en polvo. Con el ajo. Ya está aquí. Pero, ¿a dónde tú estás ahora mismo? Porque no es aquí. ¿Tú ves que ya me está indicando? No, mira, no, 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 espérate. Ya hicimos lo del hongo, ya hicimos lo del aceite verde, ya hicimos la... Le tengo entonces... Ay, míralo aquí, míralo aquí. Exacto. O sea, tenemos ahora una cucharadita de jengibre en polvo. Sí. Ya pusimos la cebolla. Sí. Ya pusimos la cebolla roja. Ya pusimos el diente de ajo. Sí. Ya pusimos el aji verde. Y le voy a poner un poquito de sal y pimienta entonces. Ok. Ah, bueno, es que te falta el caldo de vegetales. Mira, aquí tengo sal, un poquito de pimienta y se lo voy a poner encima aquí al salmón y vamos a seguir poniéndolo cuando vengamos de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!